Estuve en contacto con gente de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Nos han propuesto realizar una actividad, un trabajo, que creo yo que va a ser enriquecedora para todos. El proyecto se llama Nanotecnólogo por un Día. Bueno chicos, bienvenidos. Hoy vamos a pasar al día acá, digamos, de Nanotecnólogo por un Día. Vamos a sintetizar nanopartículas de oro. Nosotros hoy específicamente vamos a hacer la parte de fotoletografía. ¿Quién quiere pasar a trabajar? ¡Gracias! Pese teatro a principios de este año porque tenía ganas de soltarme más. Y bueno, creo que lo conseguí. A ver, yo todavía estoy sentimentalmente enamorado de ti. ¿De quién? ¿Tu mujer? ¿Te engañó? ¿Te engañó? No, no me engañó. Voy a la escuela técnica número 28, República Francesa. Estoy siguiendo técnico electrónico, con esa orientación electrónica. Decidí estudiar en una escuela técnica porque yo siempre fui un chico que tenía ganas de hacer, todo el tiempo estaba aburrido y me pongo a hacer algo y la verdad que no me arrepiento. Chicos, estuve en contacto con gente de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Nos han propuesto realizar una actividad, un trabajo que creo yo que va a ser enriquecedora para todo. El proyecto se llama Nanotecnólogo por un día. La idea es que ustedes realicen una monografía y teóricamente va a haber cuatro ganadores y esos cuatro ganadores vamos a hacer una visita a los centros de investigación que hacen justamente nanotecnología. Así que bueno, está la propuesta abierta y lo que hay que hacer es comenzar a trabajar. Nos vamos al INTI. Yo lo hice con ganas porque me empezó a gustar, investigué más y es un tema que la verdad me interesa, pero cuando gané la verdad que no me lo esperaba. Juntualmente nosotros vamos a ir a hacer trabajos sobre nanotecnología. Dentro de los cuatro alumnos que ganaron estaban las expectativas porque son alumnos que siempre se comprometen en los trabajos y participan, por lo menos en clase, en lo que es acá, en el área que estoy yo, ¿no? Rousseauber Melania tuvo una de las mejores notas y que lo considera una rotación difícil, pero yo creo que si hay compromiso, aprueban. Hola, buen día. ¿Vamos? Yo me llamo Melania y me interesó este proyecto porque cuando vino la rectora y nos contó más o menos que íbamos a tener una charla, que nos iban a explicar lo poco que se sabe, estuvo interesante porque con cosas muy chiquititas podés hacer cosas enormes. Mi trabajo se trataba de nanostructura mezclado con un poco de nanomateriales. Investigando para el proyecto vi que con nanopartículas se puede pintar, por ejemplo, un edificio, una estructura y esas nanopartículas hacen que, por ejemplo, no se salga la pintura o no se ensucie y va a quedar siempre perfectamente limpio, algo que es enorme. Sinceramente, cuando presenté la monografía, la presenté diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera y el día de la entrega de premios no lo podía creer, sinceramente no lo podía creer. Fue muy lindo. El laboratorio, ¿te lo imagino? Todo el buntito, todo de vidrio. Y me imagino nosotros viéndolo, pero desde afuera, no adentro, al lado de las cosas. Bueno, chicos, bienvenidos. Hoy vamos a pasar al día acá, digamos, de nanotecnólogo por un día, acá en el INTI, en el centro de electrónica. Los invitamos a pasar. Por acá. La nanotecnología es la ciencia que estudia los materiales, sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, a escala nanométrica. La escala nanométrica es uno, por 10 a la menos, 9 metros. De repente la materia pasa a tener otras propiedades distintas de las que venía teniendo, consecuencia de achicar la materia a la escala nanométrica. ¿Para qué sirve? La respuesta vendría a ser para nuevas aplicaciones. ¿Dónde? Donde las propiedades estas encajan bien. Llegamos. La parte donde nos cambiamos se llama SAS. Bueno, ¿entramos? Hola, hola. Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al Instituto de Investigaciones de Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. La idea es que ustedes sean nanotecnólogos por un día. Entonces lo que van a hacer hoy es preparar un par de nanomateriales y la tarde caracterizarlos por las nanoscopías que tenemos acá. La nanociencia es el estudio de la materia a nivel, en escala de nanómetro. Pero no es solo poder estudiar cosas muy chiquititas, sino también entender sus propiedades físicas, sus propiedades químicas. El punto es que hay muchos problemas que podrían resolverse a partir de las cosas que genera la nanociencia desde el punto de vista científico y la nanotecnología desde el punto de vista de los desarrollos tecnológicos. Las aplicaciones están desde en áreas como biomateriales, dispositivos médicos, eliminar contaminación del medio ambiente, hacer energías más limpias que las que se están generando ahora. El laboratorio se divide en distintos sectores. Estamos en la parte de posición de películas delgadas. Nosotros hoy específicamente vamos a hacer la parte de fotolitografía. La fotolitografía es un proceso óptico que es transferir a través de energía lumínica un diseño que lo tenemos en el computador y a través de una máscara poder plasmarlo sobre una oblea de silicio. Vamos a sintetizar nanopartículas de oro de 15 a 20 nanómetros de diámetro. La dispersión coloidal de estas nanopartículas nos va a dar un color rojo intenso. ¿Ven ya un cambio de color? Se pone primero azul. Ese es el momento crítico. Si se vuelve roja o se va violeta y ahí tenemos que empezar de nuevo. Ahí salió. Menos mal. Estas son las nanopartículas tan fáciles de preparar que se usan para transportar fármacos para el cáncer. ¿Y que el líquido así como está se inyecta en lo que se va a usar? No. Porque si nosotros no le hacemos el recubrimiento adecuado, las nanopartículas enseguida van a ser reconocidas por el sistema inmune y las van a sacar del medio. Entonces hay que engañar de alguna manera al sistema inmune recubriéndola con determinados polímeros. Y eso hace que tengan, cuando se inyectan, tengan un tiempo de circulación mucho más largo y puedan llegar al lugar de destino. Bueno, ya tenemos las nanopartículas listas. Bueno, bienvenidos al laboratorio de fotovitografía. Acá vamos a trabajar la mayor parte del día de hoy. ¿Y ahora vamos a trabajar con eso? ¿Y ahora vamos a trabajar con esto? Hernán fue uno de los más curiosos. Bueno, Hernán tiene una, me parece, una predisposición, digamos, de exteriorizar lo que sabe y con mucho, digamos, entusiasmo. Lo que vamos a hacer ahora es depositar la fotorresina. ¿Quién quiere pasar a trabajar? ¿La ponés ahí? Acá. Lo más centrada posible. Eso. Ahí va. Y ahora lo que vas a hacer es depositar la fotorresina. Esto es un equipo de, se llama, alineadora de máscaras. Lo que vamos a hacer es exponer con luz ultravioleta a través de la máscara, que en este caso va a ser esta filmina, sobre la oblea con fotorresina que ustedes acaban de depositar. El trabajo estuvo muy bueno. Fue una experiencia totalmente distinta a la que uno está acostumbrado. Lo que me llamó la atención fue las máquinas. O sea, lo difícil que era maniobrar eso. Acá está el espectrofotómetro web visible y acá tenemos las nanopartículas que sintetizamos hace un rato. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un espectro web visible de las nanopartículas para confirmar que estén bien. Bueno, mientras les doy acá, para que se lleven a sus casas, una muestra de las nanopartículas que hicimos. Muchas gracias. Bueno, el pico de plasmones es este. Así que las nanopartículas salieron bien. Ahora vamos a pasar a la sección de revelado. Trabajamos con una placa virgen que después, a lo largo de los distintos procesos, pudimos obtener una placa con un circuito integrado. Bueno, acá terminamos de hacer el revelado de las cuatro obleas. Así que, bueno, ya hicimos todo el proceso de fotoletografía. Están las cuatro obleas listas y vamos a almorzar. Vamos. Vamos, chicos, para acá. La verdad es una experiencia nueva. Me gustó. La transformación. Me gustó mucho eso. La parte verde del silicio, la placa virgen, a la transformación, ¿no? Y como eso se puede convertir en algún circuito integrado. ¿Y en qué es lo que más les gusta trabajar con ustedes? En lo que hacemos, en nanotecnología. No, a mí me gusta medir con el microscopio. Eso de la cocina esa que hicieron en el laboratorio ustedes, cocinar en el sentido de mezclar cosas. Y esa es la parte que a mí más me gusta de lo que es el trabajo. Esto es una oportunidad bárbara que tienen ustedes de poder... A mí me reable la cabeza. Exacto. Digamos, creo que te abre, te da un panorama de un mundo nuevo. Una cosa es leerla en el libro, que te lo explique el profesor en la escuela y otra cosa es poder visitarlo y verlo. Una cosa es la teoría, lo que aprendes en la escuela y otra cosa es lo que ves en la vida real y lo que pasa. La experiencia que tuve con los chicos fue muy rica. Es muy alentador ver chicos del secundario que estén entusiasmados por la ciencia, por la tecnología. Realmente tienen perspectivas, digamos, de seguir carreras universitarias afines. Vamos a mirar ahora las muestras que preparamos con las nanopartículas que hicieron ustedes en el microscopio de fuerzas atómicas, que es este. La muestra se coloca en esta parte del microscopio, entonces la idea es que ustedes la coloquen. Bien. Me sorprendió la habilidad manual que tiene Melania cuando tenían que pegar esa película sobre el vidrio para preparar la muestra para los microscopios. Me encantó poder compartir con ellos el día, poder charlar, porque más allá de lo que ellos nos preguntan a nosotros, nosotros percibimos en ellos el interés. Ponía cosas que para nosotros son cotidianas, para ellos son asombrosas, y entonces eso es muy importante también. Bueno, estas son las muestras que, bueno, se las pueden llevar. ¿Se las llevan de recuerdo? Se las llevan de recuerdo, sí. Bueno, los chicos después de esta experiencia, más que con respuestas se van a ir con preguntas de todo lo que se puede llegar a hacer a nivel nacional. Bueno, por mi parte también agradecerles por el día. Gracias a la FAN, la Fundación Argentina de Nanotecnología, que, bueno, que los convocó y los premió. Y, bueno, felicitaciones a ustedes por haber... ¡Animazo a venir! Bueno, y creo que con esto ya concluiríamos nuestra jornada de nanotecnólogo por un día. Han preparado nanomateriales, los han caracterizado por espectroscopía, por microscopía, y, bueno, espero que hayan disfrutado de la jornada. Tengo pensado seguir ingeniería civil y por ahí puedo incorporar algo a la nanotecnología con los nanomateriales o cosas así, pero por ahora es eso. Lo que me gustó más y lo que me atrapó fue a tamaño tan pequeño, nanoescala, ¿no? A la menos nueve. Cuando me egresé de la escuela, la verdad que no tengo una decisión fija, no sé realmente qué voy a seguir. Sé que tiene que ver todo con la electrónica o bien nanotecnología, y la verdad también quizá me gustaría seguir por ese lado. Yo fui nanotecnólogo por un día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.